Hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Aquí estoy otra vez con otro video. Hoy voy a aguisar unos frijoles caldudos. Aquí los tengo, miren, ya los tengo cociditos, miren. Calduditos, miren. Hoy voy a hacer unos frijoles caldudos. Están recién cociditos, miren. Miren, los acabo de apagar, miren. Están calientes todavía. Vamos a necesitar los frijoles, este, queso, del que ustedes quieran. Este es queso fresco y tortillitas, chiles de árbol y la manteca la tengo ya en la estufa, este, derritiéndose porque estaba muy helada. Miren, voy a partir estas tortillitas, este, así. Estos frijoles, este, mi mamá no los hacía cuando estábamos chicos. Era, pero no llevaban estas tortillitas, ¿eh? Llevaban tortillas recién hechas, tortilladas a mano y ahí en el, en la, en la de esta, ya que nos servía, nos echaba sopitas ahí. Entonces, este, eh, pero yo voy a dorar estas tortillitas, ¿verdad? Estas tortillitas ahí en la mantequita para servir ahorita, ¿eh? Miren, aquí voy a echar los chiles a que se doren. Pues se doren bien los chiles de árbol. Ojalá les gusten estos frijoles, pues son de, pues de mi infancia, de mi niñez, ¿verdad? Ojalá les gusten. Miren, aquí ya estoy sacando los chiles para echar las tortillas a que se doren. Esta es manteca de puerco, ¿eh? Este no es aceite, esta es mantequita. Salen más ricos los frijoles con manteca, ¿eh? Que con aceite. Bueno, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero esta es manteca. Ahí van todas. Miren, aquí se están dorando las tortillitas. Ya los voy a sacar, ¿eh? Ya voy a sacar las tortillas. Ya se doraron, ya las voy a sacar. Miren. Este. Para poner aquí los frijoles. Ustedes si no quieren manteca, pues con un aceitito, pues háganlo. Este. La tortilla le da muy buen sabor al aceite y a la manteca. Este. Y los chiles de árbol también. Si ustedes no quieren manteca porque les haga daño. Háganlo. Si lo quieren hacer, pues háganlo con el aceite que ustedes estén. Este. Que ustedes, pues, usen, ¿verdad? Yo, estos frijoles, pues, los frijoles, pues, casi siempre los guiso con manteca. Solo cuando alguien no puede comer manteca, los guiso con aceite. Pero si ustedes quieren guisarlos con aceite, pues, salen ricos también. Así, suavecitas. Cuando ya los he hecho así, les pongo poquita sal. Así, suavecitas. Así, suavecitas. Ahí los voy a dejar que se hirvan con la manteca, ¿eh? Un ratito. Miren, aquí ya están hirviendo. Los frijoles, ya los voy a empezar a moler, ¿eh? Hay que molernos bien. Miren, aquí ya los frijoles acabé de moler. Que queden moliditos. Miren. Ahí están moliditos. No les pongo que estos frijoles son caldoditos, ¿eh? Ahí va el caldo. Miren. Ahí va el caldo. Y así, miren. Ahora sí, vamos a poner todos los chilitos ahí. Ahí que se hirvan, miren. Ahí los voy a dejar que hirvan bien, ¿eh? Así. Pero aquí estoy picando quesito para ponerle a los platos que voy a servir. Estos frijoles, pues, ni queso llevaban. Ni queso llevaban porque estaban muy ricos. Pero cuando había queso, sí le poníamos. Quesito. Rico. Rico, rico el quesito. ¿Eh? Miren. Miren, aquí están. Los voy a dejar que hirvan bien para que los, los, este, hirvan para servirlos. Van a ver que se les van a antojar estos frijolitos, ¿eh? Caldudos. Miren, ya están hirviendo. Hirve, hirve, miren. Qué, qué ricos están. Ojalá se den la oportunidad de hacerlo. Miren, vean cómo se suben, se están juntando los chilitos en medio. Entonces, ustedes, con una tortillita doradita, le hacen, se hace una natita, miren. Ahí está la natita, se va haciendo. Entonces, ustedes agarran una tortillita así y le hacen así, miren. Miren, miren. ¡Ah! ¡Riquísimos! Y como ya están, ya voy a servir. ¿Mm? Véanlos. Estos son frijoles bien sencillos en caldo, calduditos, ¿eh? Sin chorizos y nada, así. Nada más los puros frijolitos, ¿eh? Ahí están ya. Ya voy a servir. Miren. Voy a servir. En este plato voy a servir. Una porción. Pero, le voy a poner tortillitas doraditas aquí, miren, adentro. Así. Así, miren. Así. Y que se vayan unos chilitos ahí. Unos chilitos de árbol. Este va a ser para el que hace los videos. Digo, para el... Sí, pues para el camarógrafo, ¿eh? Este, miren. Este platito va a ser para él. Voy a ponerle la foto y ahorita traigo la... ¿Mm? Entonces, miren, este... Yo espero que les haya gustado este video. Frijoles, caldudos, bien sencillos. Y este... Y ojalá lo disfruten con su familia, con sus amistades, con lo que ustedes quieran. Y si les gustó este video, pues denmele like. Saben que me ayuda mucho con eso. Este, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos. Mi canal es Cocinando con Rosy. O en el Face, Cocinando con la Madrina. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!